¡Muy bienvenidas y bienvenidos! Yo soy Ameyali, espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo una muy buena noticia. Yo sé que todas y todos ustedes esperan con muchas ansias el Día de Muertos para ver la ofrenda, el altar de Día de Muertos que hace Mamá Moy. Así que estoy feliz de anunciarles que este año también la vamos a grabar. Tenemos la del 2018 y la del 2020 en el canal. Por si no la han visto se las dejo en la i o en la descripción. Y en esos videos hemos compartido con detalle todo lo que hacemos en esta tradición en nuestra familia. Pero siempre hay dudas, siempre hay preguntitas de que cómo le hago, cómo le pongo, qué le hago, qué le sí, qué le no. Entonces a mi mamá se le ocurrió que sería bueno hacer un video hablándoles de los elementos que ponemos en la ofrenda y qué significan. Para que si ustedes, si la quieren poner o quieren complementar la que ya hacen, pues tengan todo mucho más clarito y sirva de guía. Espero que este video les ayude mucho para su ofrenda de Día de Muertos. Y si tienen más dudas también lo pueden dejar en los comentarios porque mamá muy siempre las y los lee. Y les manda muchos saludos. Está feliz de que este año otra vez vamos a compartir la ofrenda con ustedes. Entonces también si quieren enseñarnos su ofrenda, pueden dejarnos fotos en redes sociales y yo se las enseño. Y recuerden que ese video va a estar listo entre el 3 y 4 de noviembre porque pues el Día de Muertos concluye el 2 a mediodía. Entonces voy a echarle muchas ganas para que esté listo los primeros días de noviembre para que estén pendientes y lo disfruten con nosotras. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Flor de Cempasúchil y mano de león. Estas dos flores son las tradicionales de la ofrenda. Se dice que la flor de Cempasúchil era considerada por los mexicas un símbolo de vida y muerte. Se usa en la ofrenda para decorar y su aroma ayuda a que las almas se encuentren en el camino. También se pueden incluir otras flores que le gustaran a nuestros difuntos. Pueden estar en ramos, en florero, en rosarios o tiras o en columnas y arcos. Y aunque no todas las ofrendas llevan arco, Mama Moisy suele hacerlo para simbolizar la entrada del mundo donde descansan las almas al nuestro. Igual se suele hacer un camino con pétalos de la Cempasúchil para que los difuntos puedan seguirlo hasta la ofrenda. Veladoras. Las veladoras son la luz que guía a las almas hacia la ofrenda y creemos que se llevan esa luz de regreso a su descanso para que ilumine su camino. Mama Moisy le pone una a cada familiar al que recuerda y dedica a su ofrenda. A los bebés y niños les pone veladoras pequeñas. Y además también le pone velador a la anima sola y a quienes ya no tienen a alguien que los recuerde y les ponga luz. Decoraciones varias. Puedes incluir fotografías, papel picado e incluso elementos religiosos. También canastitas de papel con dulces o dulces de camotes de figuritas. Nosotras también hemos puesto figuras de barro. Y aunque hay gente que estos elementos no son correctos, nosotras creemos que la tradición es de quien la hace. Y si nos gusta y nos parece festivo, lo ponemos en la ofrenda. Además, estas son figuras de barro de la carretera de Tequis, entonces son más mexicanas que yo. Agua. Siempre debe haber agua fresca para recibir a las almas. Mama Moisy suele cambiar los vasos durante el día para que, como ella dice, no tengan que tomar de las babas del otro. Esto es importante porque representa la purificación y refresca las almas después de su largo viaje. Además, sacia su sed desde la ofrenda del año anterior. Sal. Este elemento también se pone desde el principio en el altar porque se cree que ayuda a proteger a las almas en su camino para que nada las corrompa. Mama Moisy me ha explicado que el velo entre su mundo y el nuestro desaparece. Así que hay otros seres o hay cosas no tan buenas rondando y la luz, la sal y el agua protegen a los difuntos que nos visitan para que nada les pase en su camino hacia la ofrenda y de vuelta. Comida. Es el elemento mero mero y de lo que se trata la ofrenda. La comida. Porque los difuntos visitan nuestro mundo para disfrutar los deliciosos platillos que les gustaban en vida y que se van a llevar a su descanso durante todo un año. Es tradicional poner fruta. Mama Moisy se asegura de tener de todo un poco porque se supone que no han comido en un año así que querrán probar variedad y también los usa como complementos en su decoración festiva. En esta época es tradicional el pan de muerto. Y no solo el pan de muerto más común que conocemos, el más popular, sino que en cada región de México se preparan diferentes panes de muerto durante estas fechas. De ahí en más es lo que cada quien prefiera. Mama Moisy realmente se espera en poner desayuno, comida y cena con todo calientito, tortillas hechas a mano y les prepara a sus papás y a sus suegros los platillos que más les gustaban en vida. Ella dice que es una celebración y ellos son nuestros invitados, así que no les va a dejar pan de muerto duro o tamales fríos tres días. Y quienes ponemos la ofrenda sabemos que las almas sí se llevan el sabor y la esencia de la comida. Espero que esta pequeña guía les haya servido de ayuda para su ofrenda o para entender un poco mejor cómo es que festejamos esta tradición en mi familia. Y si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que el video enseñándoles la ofrenda que hagamos este año estará por el 3 o 4 de noviembre, así que están invitadas, invitados al canal en esos días.